La escritora española Marina Pérez Agua gana el premio Sor Juana Inés de la Cruz por Lloro, una transgresora novela que explora distintos géneros y habla de la mujer y el cuerpo, entre otras muchas temáticas. Lloro es una novela que, según declaró su autora al recibir este premio, que concede la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, está articulada casi estrictamente en torno a mujeres que han hecho de su debilidad su mayor fortaleza. La obra parte de los efectos de la bomba atómica arrojada por Estados Unidos en 1945 en Hiroshima, Japón, y llega hasta nuestros días de la mano de su protagonista, abordando temáticas como la maternidad y las fronteras borradas entre lo masculino y lo femenino. Pérez Agua celebró que le hubieran dado este premio, valorado en 10.000 dólares, y conseguir así la residencia en Estados Unidos. De manera que es aún más paradójico, como digo, obtener un premio de estas características tan significativo para mí en un país que amo tanto como México, y que sea este premio el que me permite una residencia en Estados Unidos. Por unanimidad, el jurado galardonó esta obra, catalogada como ambigua, irónica y transgresora, y celebró que la novela desafíe los actuales géneros literarios tan temerosos de innovar.